Que lo mío siente bien Que la gente quiere porque como yo dos no va a ver A ella le gusta el sexo y su mamá La mujer, la mujer Es mi demonia Me enseña su booty quiere que en la noche me lo coma Que todo la mira pero yo soy quien la goza Mi demonia, mi demonia Es mi demonia Me enseña su booty quiere que en la noche me lo coma Que todo la mira pero yo soy quien la goza Canita de santa pero conmigo demonia Mi demonia Una perversa que a nada le dice no Le gusta bloquear hasta que se vaya asomando el sol Mil amores con errores ella prefiere el alcohol Dice que no quiere amores ni cita con flores Ni las buenas noches quiere noches de pasión Quiere noche de pasión Colega de lucifer hizo un pacto en el cuarto Comen su el tacto, siente el impacto Mucho calor, nos andamos quemando Las ganas nos están muertos Con una sola mirada me pone muy lor Se pone a bailar súper la tensión Quiere que se lo haga mientras suena la canción Que la haga mía hasta que salga el sol A ella le gusta el sex Ni informan a la mujer que conmigo siente bien Que también me quiere porque como yo dos no va a ver A ella le gusta el sex Pero es mi demonia Me enseña su booty quiere que en la noche me lo coma Que todo la mira pero yo soy quien la goza Carita de santa pero conmigo demonia Mi demonia Me enseña su booty quiere que en la noche me lo coma Que todo la mira pero yo soy quien la goza Carita de santa pero conmigo demonia Mi demonia La nena tiene un cuerpo tremendo Le voy dando besitos por el cuello Me dice papi solo a ti te quiero Una demonia para mi infierno Yo soy su joker y ya es mi queen Se pone a bailar arriba de mi Un amor de locos ella es pa mi Se desnuda solo para mi Se mira muy sencilla Mamita chula dice que yo soy su baby Los dos nos ponemos flaming Yo me la como y ella me come Es mi demonia Me enseña su booty quiere que en la noche me lo coma Que todo la mira pero yo soy quien la goza Mi demonia Mi demonia Es mi demonia Me enseña su booty quiere que en la noche me lo coma Que todo la mira pero yo soy quien la goza Carita de santa pero conmigo demonia Mi demonia Me enseña su booty quiere que en la noche me lo coma